Damos por finalizado este torneo Apertura 2021. Torneo que ha tenido una particularidad porque lo hemos tenido que suspender en dos oportunidades por el tema de la pandemia. Quiero resaltar la presencia de los hijos de un ex socio que murió justamente por el COVID y nosotros habíamos querido en su momento colocarle el nombre de este torneo que es Pancho Veroíza. Así que un aplauso ahí. Y esto, como de todo, producto de la pandemia. Bueno, felicitaciones al campeón, a los Andes, felicitaciones para el subcampeón que es la Deportivo Sodría y ahora vamos a proceder a hacer la entrega de los premios. Cuarto puesto Para Malvinas Cuarto puesto son 3.000 pesos Así que le hacemos la entrega Gracias Cuarto puesto Tercer puesto Tercer puesto Para Frontera Bueno, el segundo puesto Para Deportivo Sodría Bueno, el primer puesto y para el campeón barán Para el Club Los Andes ¡Vamos, tiendo! Bueno, como les había comentado la vez pasada a los delegados, a partir de este torneo va a existir la Copa Challenger para el campeón, copa que la vamos a ir aquel que la gane tres veces consecutivos, se la queda se queda con la copa y si no son cinco años alternados cinco campeonatos alternados así que se la vamos a hacer entrega a los Andes y le vamos a pedir a Zapala Noticias que gentilmente nos ha donado la Copa Challenger los trofeos y la Copa Challenger la donó Deportes Tazones de Zapala lamentablemente no podemos tener la presencia de Deportes Tazones pero le vamos a pedir acá a Zapala Noticias para que haga entrega de la Copa Challenger al Club de los Andes Aplausos por el deporte por el fútbol por poder aceptar esto perdón nos puede entregar los dos trofeos vaya menos vencida y goleador vaya menos vencida Deportivo Sobería Deportivo Sobería y el goleador del torneo en la categoría graduados es José Lezana la pista ¡Hola! ¡18 goles! Bueno yo quiero hacer mención y dedicárselo a mi viejo que hoy lo tengo junto a mí que me vino a ver y a compartir este gran deporte que él me enseñó viejo esto es para vos ¡Bravo! 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 ¡Tengo una patita! ¡Cáden que consulte! ¡Arriba los chantes! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Quichón! ¡Quichón! ¡Vamos! Gracias, Quichón. Gracias, bien. ¡Vamos! Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué hiciste? Muy bien, viejo. Buenas tardes. Me va a dirigir unas palabras para todos. Bueno, en verdad, primeramente quiero dar las gracias a todos, a toda la gente de Zapala, este previo, y muchísimas gracias a toda esta comisión que nos ha brindado todo para que podamos participar en este torneo que se jugó. La verdad que es un gustazo para nosotros ver participado en este torneo por cómo se manejó, ¿no es cierto? Por eso quiero pedir un fuerte aplauso para los de la comisión, que se lo que es estar frente a la comisión y trabajar. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!